O'Kills, banda de origen venezolano, llegó la noche de este martes a la explanada de la Alhóndiga de Granaditas para ofrecer un concierto en el marco del Festival Internacional Cervantino. El grupo se esforzó dignamente por generar una fiesta de rock tropical, interpretando las canciones que integran su reciente disco, América Supersónica, que da nombre a la gira. La agrupación ha abierto el escenario a Caloncho, Mon Laferte, Comisario, Pantera, Los Tres y Los Rebel Cats, luego de darse a conocer con su primer sencillo, Querido Loco, en 2010, Notimex.